Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te insito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cede el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras Mami, cede el pañuelo No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos para el cielo Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te insito Te insito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cede el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te insito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cede el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Vamos Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Camito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cede el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Mая, cede el pañuelo Lleva lara Sabre que la腹 no hace Quiero aguantar Cucará tu amor Elas de suerte Beats